Cerca de mil personas se han inscrito ya en la Carrera por la Vida, que se celebrará mañana sábado a beneficio del Proyecto Mater. Diferentes delegaciones de la diócesis, la pulsera turística y una veintena de empresas se han implicado en esta segunda edición de la Fiesta por la Mujer y por la Vida. Correr hacia una meta y en esta ocasión por un proyecto, el Proyecto Mater. La Carrera por la Mujer se celebrará mañana en Toledo dentro de la segunda Fiesta por la Mujer y por la Vida, una iniciativa con la que la diócesis de Toledo quiera hacer manifiestas o apuesta por la defensa de la vida en acciones concretas, como el Proyecto Mater, que da asistencia a mujeres embarazadas que tienen dificultades para seguir adelante con su embarazo. En Proyecto Mater se les acoge, informa y ayuda, tanto con la labor de los voluntarios como con profesionales, que desde diferentes ámbitos asesoran a la mujer. Apoyar económicamente a Proyecto Mater es uno de los objetivos de esta segunda fiesta por la mujer y por la vida. Requiere una serie de inversiones porque tenemos personal técnico, queremos que se haga de manera profesional, tenemos psicólogos, educadores sociales, monitores, personas que acompañan, aparte de cientos de voluntarios, pero también se necesita ese apoyo económico y no disponemos de ninguna financiación pública en este momento. Ya hay cerca de mil personas inscritas en las diferentes categorías de carrera y marcha popular que se celebrarán a partir de las 4 de la tarde, pero además se han organizado diferentes actividades como talleres y conciertos abiertos a todo el mundo. La segunda fiesta por la mujer y por la vida está patrocinada por la Pulsera Turística de Toledo, iniciativa que agrupa la gestión turística de diferentes monumentos eclesiásticos de la ciudad, que quiere de esta forma apoyar económicamente a Proyecto Mater. Con el compromiso de que el dinero que generan los visitantes va a cosas tan necesarias como es apoyar a la mujer, a la mujer apoyarla con lo más íntimo que es tener un hijo y con lo que nos sentimos, sobre todo los que somos padres plenamente identificados y plenamente orgullosos. Una veintena de empresas, además de diferentes instituciones de la ciudad, han colaborado con la organización de esta fiesta por la mujer y por la vida, que terminará con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia de Santiago el Mayor, a partir de las 8 de la tarde y que estará presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza.